Rocío Flores se moja por el tema de Ana Obregón, envía un fuerte varapalo a la revista de lecturas del despliego que recordaréis que hace una semana atacaron a Gloria Camila, ahora se callan por el mismo tema judicial de Rocío Carrasco con el tema Raquel Mosquera y quien crea que Rocío Carrasco es ajena a Raquel Mosquera, sinceramente no conoce a Rocío o a la familia y finalmente una pequeña mención entre líneas para con Olga Moreno porque siempre que hablamos de maternidad y siempre que hablamos de nuestros padres, en el caso de Rocío Flores, Olga Moreno no puede faltar el tema del día por supuesto Ana Obregón y vamos a escuchar que tiene para decirnos Rocío Flores Carrasco primero que nada vemos a ella a la madrugada cenando para poder comer, después la vemos con Manuel muy temprano muy temprano y ahora vamos a ver, ah también le pusieron una vacuna que nos pone pinchacito en cada brazo digamos que mis venas no están por la labor de colaborar, uff, no me gusta eso habrán tenido que clavar en la aguja varias veces, muy mal eso, vamos a escucharlo el tema desde que salió la noticia básicamente porque no me creo yo con el derecho de juzgar ni lo que haga Ana Obregón por ser Ana Obregón, ni lo que haga el vecino del octavo pero es que os juro de verdad que si no lo digo reviento, o sea, he visto tal cantidad de barbaridades que se han dicho en medios de comunicación, en redes sociales, gente haciendo vídeos para viralizarse diciendo que si era un acto de egoísmo, que si lo había hecho para suplir el vacío que había dejado su hijo que me parece la mayor barbaridad que se le puede decir a una persona que ha pasado por lo que ha pasado ella en este caso que cómo podía hacer eso con 68 años, a nadie de verdad le ha dado por pensar que a lo mejor Ana Obregón con 68 años que tiene está más capacitada para ser madre o para ser abuela para criar y para dar amor a esta criatura más que a alguien que tenga 20, 30 o 40 y pico de años a nadie de verdad que le ha dado por pensar eso, más allá de que esta niña tenga o no tenga la vida resuelta acá, punto y aparte, tiene muchísima razón Rocío Flores, se hace eco, se hace eco un poco de la portada de lecturas y también se hace eco de los que andan hablando mal, porque esos son los que nunca faltan, los que vienen a criticar le pasó a Gloria Camila, que tuvo que cerrar su Instagram, le pasa a Rocío Flores constantemente y por eso entiendo que ella empatiza tanto con lo que le está pasando a Ana Obregón porque no solo tiene una masa de gente criticándola por la decisión que acaba de tomar y creo que está de más decir que aquí en el canal y creo que muchas de mis suscriptoras apoyamos que Ana vuelva a ser madre y tenga este redescubrimiento indiferente de su edad pero lo que sí pensamos también es que el tema de la revista de lecturas nuevamente tenés lo mismo que le pasa a Rocío Flores, a Antonio David, a Ola Moreno incluso a veces, sobre todo cuando le gana demandas a Rocío Carrasco que es una masa de gente criticando y la revista lectura detrás también metiendo mierda y eso es algo de lo que Rocío sabe muy bien no voy a entrar en términos legales, los cuales desconozco por completo ni tampoco voy a entrar en si a la gente le parece bien o a la gente le parece mal no voy a crear ningún tipo de debate, ni siquiera voy a dar mi opinión en profundidad pero es que os juro de verdad, yo no soy madre, ¿vale? pero soy hija y soy una persona a la cual está juzgada las 24 horas del día los 365 días del año yo no me quiero ni llegar a imaginar por lo que ha tenido que estar pasando ella durante todos estos días con la cantidad de barbaridades que se han dicho y lo más que vi de todo es que no es la única persona conocida ni que ha recurrido a este método ni digamos que las personas al menos que yo conozco tienen edad de 20 acá palazo muy fuerte para Kiko Hernández que es uno de los que más está resonando hoy en día ¿por qué? porque este miserable de Kiko Hernández y su programa, Sálvame, están criticando fuertemente a Ana Obregón pero ellos también tuvieron por el tema este de subregación de vientre entonces, ¿en qué quedamos, querido Kiko Hernández? sinceramente, creo que a todos nos enoja el tema este de que hipócritas pueden llegar a ser algunos 30 y pico de años y lo que me parece heavy es que sea concretamente con ella que ha pasado por lo peor que una persona puede pasar concretamente con ella con la que se haga este debate nacional y se juzgue de tal manera la conclusión, más empatía y menos juzgas a las personas esa es la conclusión final de Rocío Flores que me parece sumamente acertado lo que nos dice sumamente acertado y también aprovecha porque creo que, como bien dice Rocío al principio de su historia no se puede quedar callada con algo que es su situación del día a día prácticamente gente atacándola la revista Lecturas conspirando en contra de su familia en contra de sus más allegados porque Raquel Mosquera es un allegado de Rocío Flores Gloria Camila, etcétera, etcétera entonces es imposible que un miembro de la familia Flores Moreno no hablara y en este caso decidió hablar Rocío Flores y me parece perfecto sin mucho más que añadir espero que todos compartáis o comentéis la expresión y la reflexión que nos deja Rocío y nos vemos en la siguiente noticia que tengáis una excelente tarde hasta otra